Amén. 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 Música 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 Porta en cielo todas las animales, especialmente las más necesarias de tu misericordia. El primer misterio glorioso se considera la resurrección de Jesús. Padre nuestro que seas en el cielo, sea santificado el tu nombre. Venga al tuyo regno, sea fatta la tuyo voluntad, como en cielo, así en tierra. Amén. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu seas benedetta fra le donne, benedetto il fruto del Tuo Seno, Jesús. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu seas benedetta fra le donne, benedetto il fruto del Tuo Seno, Jesús. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu seas benedetta fra le donne, benedetto il fruto del Tuo Seno, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso es con te. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu seas benedetta fra le donne, benedetto il fruto del Tuo Seno, Jesús. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu seas benedetta fra le donne, benedetto il fruto del Tuo Seno, Jesús. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Tu seas benedetta fra le donne, benedetto il fruto del Tuo Seno, Jesús. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Ave o María, piena de gracia, el Señor es con te. Ave ocarbon filling, ave o María, mi chica, el Señor es con te. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenas enteras! ¡Buenas besar! ¡Buenas pirucidora! ¡Guau, guys! ¡Gracias, farña! ¡Chao! No, 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 no. No, 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 no.